¿Qué cosa es mal elemento? Pucha, yo me acuerdo del Facebook Nomás que hay una chibola mamacita Una chibola blandita, rica, blanquita Mal elemento Tres horas y media de Nada Con mucho de Nada Y algo de Nada Adolfo Bolívar y el chilo Tokuchi Buenos para Nada En Estudio 92 Número 1 en tu música Ay, ahí juegan Arrancamos una nueva semana Y esta semana Pero estamos grabados, ¿no? Ah, claro, obviamente estamos grabados ¿Estamos grabados o estamos en vivo? No, 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 estamos grabados ¿Ah, sí? No me pregunten la hora porque ¿Qué horas eran? ¿6 y 32? Lo que pasa es que El chilo me dijo Estamos grabados Le dije, no, estamos en vivo Le dije, no, estamos grabados No, estamos en vivo No, estamos Romina, ¿estamos grabados o estamos en vivo? Estamos grabados Estamos grabados ¿Y por qué mi reloj dice 6 y 36 de la tarde? Porque estás calculando más o menos Has adivinado, pues Sí Claro, has adivinado No, no, porque si estuviéramos grabados No podríamos sacar llamadas No, pues Sacamos la primera llamada ahorita A ver, ¿qué cosa dice? De la persona que entre Ojalá que la gente que salga ahorita al aire A decir hola Este, no nos delate que estamos grabados Bueno, pero A ver, saca de lancha Si no hay una llamada Todo estaría preparado también Sí Está preparado Además, la llamada podría estar grabada Es más Sabes que la llamada no diga la hora Claro Cuarenta y tres, ochenta y ocho Noventa y dos, cinco Opción número uno Salen al aire Es que va Esta va a ser una semana de madre, ¿ah? De madre De madre Que la gente diga Qué buen programa Madre A toda madre A toda madre Estamos sin la semana de la madre Aterrin ¿Estamos en vivo o estamos grabados? Estamos grabados Estamos grabados ¿Ya ves? ¿Ya ves? Oye, no Oye No me logres el programa Saca otra, saca otra Y nos vamos a canción No puede ser Estamos grabados No, estamos en vivo ¿Cómo va a decir al aire? Estamos grabados Pero ya se escuchaba Estamos en vivo, hombre A decir, estamos Aterrin ¿Estamos en vivo o estamos grabados? Hola, Chino Hola, brother ¿Estamos en vivo o estamos grabados? Yo no existo Estamos grabados Oye Es viernes ¿Ya ves? Es viernes Es viernes ¿Cómo va a ser viernes? Animal en el lunes Hola Hola Hola, ¿estamos en vivo o estamos grabados? Grabados, amigo ¿Ya ves? ¿Ya ves? Listo Vámonos Este programa es grabado ¿Cómo sería si estuviésemos en vivo? Ahorita no, se probamos la canción Adolfo Bolívar, Eduardo Otobuch La canción está grabada Mal elemento por estudio Sí, está grabada En el estudio la grabaron, pues El cantante Sí Pachillo de Adolfo Número uno en tu música Grabados en vivo Por si no se dieron cuenta Bueno, así estamos en vivo Son seis y cincuenta y uno De la tarde Adolfo Bolívar, Eduardo Otobuch En la producción Romina En los controles la gran Evita ¿Ya saben? ¿Ah? ¿Cómo no? Evita, pues ¿Qué comes? No me puedo comer al aire, ¿no? No Está prohibido Mi vieja me decía No se habla con la boca llena No se habla No se habla con la boca llena, Romina Búscame Se puede, tampoco Sí se puede hablar Sí No se debe No se debe Mi vieja toda Mi abuela decía No se habla Bueno, como ya estamos en la semana de mamá Se me vienen a la cabeza Y ustedes chulos también Acuérdense Cuando no vivan con mamá Cuando no sé Se acuerdan de las frases que decía su vieja Pero típicas O tu abuela que es la mamá de tu mamá, ¿no? Claro, decía Yo me acuerdo que decía Escupa el chicle Entonces sacabas el chicle Y le metías un pollo al chicle ¿No? Sí, porque tu vieja y tu abuela No te dejaban hablar con el chicle en la boca Falta de respeto, dicen, ¿no? Sí, ¿no? Mal educación No me conteste Entonces, ¿por qué metieron el chicle? No entiendo Contéstame Claro Contéstame cuando te hablo Claro Ya peé No me contestes ¿No? De acuerdo Búscame Si me buscas No me busques Me vas a encontrar Me vas a encontrar Me vas a encontrar Me vas a encontrar ¿No? Chachos Me vas a recordar un poco Me vas a encontrar Al show o al monólogo que hizo este Machín ¿No? Qué bueno, monólogo Que interpreta su vieja De tal forma tan espectacular Que iba a ver El único show Que le sacan Qué bestia Cómo sacan el detalle Cada cosa de su mamá Es espectacular Es muy bueno A su madre, ¿no? A su madre A su madre, si llaman Yo supongo que la va a hacer Para el día de la madre Supongo, ¿no? Seguro Ojalá sería lindo Yo, por ejemplo A mi vieja Este día No le pienso hacer la crueldad ¿No? El mal gusto que tiene mucho Que le regale un artefacto a la vieja Como para que se ha chambiado Una lavadora Mal y a veces Sigue lavándome la ropa Eso Yo me gustaría ir a llevarla No sé, a almorzar Aunque es imposible Porque está todo lleno ¿No? Pero este Porque si no la vieja se resiente Y después me dice Cuando sea vieja Me vas a tirar por ahí Como un objeto Cualquier cosa, ¿no? Déjame por ahí como un objeto Claro, otra, otra Como para irnos a canción Es A mí me importas tú No lo demás ¿No? O sea, como que Es cuando tu vieja te quiere Pero la realidad es que te quiere ¡Qué pesada! Las viejas son pesadas Pero son tus viejas Lo hacen porque te quieren Lo hacen porque te quieren Mi vieja es pesada Mi vieja es Sí, va por ti ¡Gara! No, todavía no, vieja Después Yendo a canción, carajo Canción, manda canción, vieja Manda canción Y si escucha ¿Qué digas, canción? ¿Qué vas a poner? Manda, manda Vivimos con Sexy En el Noe En el Noe Qué rico, chanca Regresamos Mal Elemento Por Estudio 92 Número 1 ¡Claro! 7 con 5 De la noche ya No, noche, noche Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Quien sale por acá Vieron la lunaza Del día sábado El sábado Pero, pero Mi vieja dijo No estés mirando mucho ahí Que te vas a dañar la vista Claro, te vas a quedar ciego Oye Basura Mi vieja no me dejaba ver televisión Nunca me decía Te vas a quedar Claro ¿Cómo decía? ¿Pichicorto? No, Pichicorto no Pichicorto nació Yo voy a decir algo Que mi mamá me decía Pero no es una frase Pero siempre que llegaba de trabajar En vez de saludarme Y decirle Hola hijita Me decía Tareas Ah, de frente Qué aburrida Tu vieja Oye ¿Han visto a la vieja Que han puesto? De frente De frente Tareas ¿Quién ha puesto esta mamá en el Facebook? Está muy rica Esa es una mamá No, esa es una Bueno, la mamá de ahora Lo que pasa es que El chino y yo Tenemos en mente a nuestras mamás Que son ya más señoras, señoras, señoras Abuelas, abuelitas No señoras Exagenarias Sí, sí, sí Casi algunas octogenarias Pero las mamás de ahora O sea, las mamás mal alimento Son chibolas Son como Más rica la vieja No, sí, está buenota Sí, mejor el chino Se querida con sus patas Los fumetas Y tu vieja no No, no, no Está más chibola Está más chibola Está más chibola Está más chibola Por ejemplo Por ejemplo La típica Y siempre me voy a acordar Mi vieja me decía No me mientas No me mientas No, y por ejemplo Es Má, pudiera jugar al otro parque O sea, al otro parque Que está al otro lado No siquiera está al otro lado De la ciudad Si no Está a tres cuadras Y así te decía Jamás Sí, jamás Entonces le decía Pero si va a ir este Va a ir Adolfo Va a ir Romina Va a ir Evita Ellos irán ¿Por qué ellos sí pueden ir? Porque ellos sí pueden ir Ellos son ellos Tú eres tú Lo que yo digo Tú no Y no podía Yo le tenía un pánico Cruzar la pista Porque mi vieja no me dejara cruzar Mi abuela decía No tendrán madre pues Claro Ellos no tendrán madre Pero tú tienes Pero tú tienes a tu madre Es cierto Ellos no tendrán madre Pero a mí qué me importa De verdad O sea que si se tiran de cabeza De la azotea Tú también te vas a tirar ¡Bum! Claro Es de todo Mi abuela era brava Y una como Yo no sé Es como si las mamás Se juntaran A intercambiar frases ¿No? Ya su cual le dijiste Ya yo también Lo peor que aprenden Te augura un futuro Tú ahora que eres chivola Dices Ah todo lo que decía mi vieja Te apuesto que el día Que seas vieja Que seas mamá Vas a ser igualita Vas a decir exactamente Vas a decir lo mismo Yo lo voy a agarrar Con correas en el cuello Cuando salga con los huevos Como perros Lo voy a llevar a mis hijos Felizmente que soy tu amiga Y no eres mi vieja Estuvo por acá el maestro En la mañana El gran Pablo Villanueva Melcochita Le mandamos un gran abrazo Saludo Y estuvo con nuestro Charlie Con Carlito Galdós Estuvo en el programa Un abrazo Carlito Un abrazo para Carlos Galdós Y un programa Caído del catre Pero me llama la atención Que sale abrazado Que es al dos del maestro Melcochita O es Charlie Carlito Está más pelado Que Melcochita Está pelado ¿Qué le digo? Regresamos Melcochita tiene más pelo Más elemento Para el estudio 92 número 1 En tu música ¡Muchera! 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 ¿Cómo estás? Hoy salúdame a tu vieja Hoy La saludo a mi vieja A la tuya A la tuya A mi viejita también ¡Muchera! Mi viejita Yo recuerdo Mi viejita No está conmigo ¿Ya no está contigo? No ¿Dónde está tu viejita? Ya ha pasado otra vida ¿Otra vida? Oh, cuánto lo siento Jonathan No sabía que Tu vieja había Que ya no estaba acá en la tierra Y que había fallecido Y todo eso, no veo Cosa tú también, huev ¿Quién te ha dicho que mi vieja se ha muerto? ¿Tú no ha dicho que yo no está contigo? No, pe, está en Santa Mónica, pe Está preciosa, pe ¿Qué? ¿Qué mi vieja? Pero ¿Qué pasó otra vida? No te estoy diciendo Está internada, pe No, no, no Mi vieja está en internet, pe Hace tiempo No, no, no sabía Pues yo me agarraste un poco frío Pero yo no Pero yo hacía Me arrecuerdo, pe Me arrecuerdo Así lo que No, te acuerdas Ya me arrecuerdo, pe Ya, bueno, te acuerdas ¿Qué cosas? Ya tienes que prosuñar bien, pe El varón Perfecto, pero gracias por enseñarnos Un saludo para la gente de La Loza La gente de La Frontera La gente del Pozo El Mercón y Cachi Muchos nos retan Poco nos enfrentan Para toda mi gente De grave, pasaje oscuro Caquetá, caquetá El trébol Ah, sí La gente Es que hay mi vieja Me decía No vayas allá ¿Por qué? Es mi vieja Se molestaba así conmigo, pe ¿Por qué se molestaba tu vieja? Me decía Su frase, pe Me decía Oye, deja de estar tirando bujía A la luna de los carros Yo le decía Vieja, pe Ese vacilón, pe ¿Cómo me estás choreando? Tú estabas robando Ya me decía Oye Deja de estar tirando piedras A los microbuses En carnaval Yo le dije Vieja, pero si nosotros Acá en pasaje oscuro No hay agua, pe Hay que jugar carnaval con piedra, pe Pero tu vieja es un ángel Porque te decía Oye, pues me decía Devuelve la fruta del mercado ¿Qué? ¿También te la choreabas? O sea, che Era así, varón O sea, si llegaba Con una que otra fruta, pe Pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero ¿Cómo sigo tu vieja A estar ahorita A estar internada Tu vieja? Ya, no puedo contar, pe No, no, perfecto 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 Como tú lo habías Como lo habías comentado No, ya, no, ya Retiro lo dicho No, ya, chistoso, pe Si no, te pongo de moda ¿Cuál es la frase Con la que te has quedado Con la que dices Esta frase de mi vieja Es lo máximo ¿Cuál de todas esas Te queda su cual? De todas las frases ¿Con cuál te quedarías? Por ejemplo, no sé Pues este Algún consejo De repente No, mi vieja Mi vieja es la que inventó La frase, pe Muchos nos retan Poco nos enfrentan ¿Esa es de tu vieja? Claro, pe Ah, tu vieja también me ha faltado Que mi vieja es Pocofloro, pe Pocofloro Claro, pe Es de las tías Pocofloro Claro, mi vieja es la tía Pocofloro Oye, Jonathan Cuando, cuando vayas a Cuando vayas a visitarla Este, mándale Mándale saludos de Adolfo De Mía, de Romina Sí, mi vieja Escucha ahí Del penal Escuchando el programa ¿Escucha? ¡Vieja, saludos pa' ti! Ah, bueno, un saludo Pa' la mamá del Jonathan Atirrin, hola Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Hola, batería Bien, tú, mi amada Hola, batería Ahí está el Jonathan No se le quiere decir algo Hola, batería Hola, hola Hola, batería Cosa, ¿de qué barrio eres? ¿Ah? ¿De qué barrio eres? ¿Cuál es tu sonido? Chodido, chodido Ya que hay gente sana, pe Ah, no, pero ¿de qué par? De pe, está la gente allí ¿Los pitucos? No, de Matelini Ah, ya, ya, ya Ya tienen billetes Pe, son, tienen Drilo Pe, son blanquitos ¿Cómo te llamas? Yo Yo, mi estimado Yo Hoy, gracias por llamar Y hablar con Jonathan Pues Gracias Listo, ¿qué le va a dar? Batería está su topo ¿Una frase de tu vieja Yo? Ah, una frase Bueno, me he dicho Es con millones al día Pero ¿cuál? Una más, al menos Súlte una Como yo me he dicho Yo en mi casa me dice No le hago la puerta a nadie 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 Todo el rato Hasta que se vaya Claro, solamente cuando voy yo Me abren la puerta No, 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 no No, no, no Y no la abre, la abro Con pate, cabra Igualito me meto No, no, no le hagas caso Este es medio choro Oye, yo, gracias por haber llamado Man, cuídate, ¿ah? Claro, gracias Paja, regresamos en un toque Este es mal elemento Por Estudio 92 Bochino, salúdame la tuya ¿A tu vieja? No, a la tuya Ay, ya Es Sporman ya está acá En la cabina Y por supuesto nos va Primero, supongo que nos va a contar ¿Cómo va este medio que el campeonato de fútbol nacional? ¿Por qué es así? Hay que decir las cosas como son Es medio que lastimero, ¿no? Sí Sí, lastimero Te da lastimo el campeonato Sí, de fin No, bueno, pero hay que seguir adelante ¿Qué nos queda? No podemos hablar sobre lo que ya está mal Sí, pues es cierto No hay que seguir mirando nomás Sí, pues Ojalá que algún día mejor se puedan aspirar a los dirigentes ¿Y cuál era la frase de tu vieja? ¿Cuál es la frase de tu mamá? La que recuerda de chivolo ¿La que es la que más se llama? ¿Cómo te 20 tratan? Claro Pero no, tienes que ser la frase Meidin arequipa 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 Claro Mi vieja decía O sea que tú eres familia El de las empresas eléctricas Claro Me todo está aprendido mi hija Mi mamá me decía Para eso como te vente tratando Eso de vestirte bien No seas chacarnaco ¿No seas qué? Chacarnaco ¿Qué significa? Chacarnaco es como el mal vestido, ¿no? Chacarnaco Con la camisa afuera, ¿viste? Mal peinado Un mamarracho Un mamarracho Mi mamá me decía No seas chacarnaco Chacarnaco Es una muy 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 Ya muy de arequipa Es más de la punta de bombón De la punta de bombón Muy chancarnaco, ¿no? Chacarnaco Chacarnaco Voy a utilizarla Está bueno, me ha gustado Acaba de empezar el partido Entre Laura de Chiclay Alianza Lima Están jugando en Matute 7.30 de la noche Había arrancado el partido Tiene que ver con el último partido De la fecha número 2 El torneo peruano Está, no está bien Alianza Lima Tiene que ganar Para escaparle al descenso La U está penúltimo Teniendo en cuenta Que Cobresol es el último Y Cobresol no tiene plata Pero ni para comprar anticuchos Está terrible La situación del Cobresol Así que la U está ahí nomás Ya le alianza un poquito más arriba Así que tiene que ganar el alianza hoy día Claro ¿Viste la tipa que le pasó La recogebolas Que le pasó la bola Loco abrió Sí Para que metan Qué mamacita Estaban todas ricas ¿Ahora no recoge bolas Las mujeres? Sí Fue una sireña Y le pasó la bola a Loco, ¿no? El Loco agarró que juega en el Botafogo Claro Oye, una pregunta Y Neymar Cada partido que juega Siempre tiene que hacer algo Un malabar Un malabar O sea Pero digamos Eso en el fútbol peruano Si hace esa bicicleta Le sacan tarjeta amarilla Acá en el fútbol peruano En Brasil Porque la futbolística Puede dislocar a un rival Los futbolistas peruanos No, sí lo puede hacer Sí, pero No está prohibido Pero es como que cachoso, ¿no? Es cachoso, pero no está prohibido No está prohibido Quiero decirles una cosa Tenemos ya trece deportistas Que van a viajar a Londres Bien, trece Ahora se ha confirmado Buena suerte Nicolás Pacheco Va a ir en tiro En tiro Ahí ganamos, ¿ah? Diecisiete años Diecisiete años es un chivolo Así que va a ir en tiro La verdad Muy bien por Nicolás Pacheco Que no se clasificó en Italia En el barrio del chino Pratican tiro Y no necesariamente al blanco Y sin pistola Una de tenis, por favor Para contarles que Pati Kuh llegó hasta la final Del torneo en Trujillo Importante torneo ITF Perdió contra la ucraniana Anastasia Karchenko Miércoles Bien con la ucraniana Perdió dos a uno en set Pero muy bien por Pati Kuh Que llegó hasta instancias importantes Del torneo en Trujillo Está bueno Le puso talento y pasión Así como se hace cerveza cusqueña Con mucho talento y pasión Y que además Apoya a los tenistas peruanos Por eso es una cerveza premium Y recuerden Que tomar bebidas alcohólicas Es dañino para la salud Siempre lo tendremos Pero poco Presente en mi misma Se te va la memoria Se te va la misma Regresamos Regresamos Gracias por Maga Regresamos En un documento Elemento por Estudio 92 Número 8 Uy, no No, no, no No, no, no No, no, no Le abrieron la puerta No, 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 no No me digas Que mi vieja seguro Viene de resucitismo ¿Cómo no? ¡Daro! ¿Cómo está, viejita? Está aquí pasándote Depende Como diciendo Le abrieron la puerta A tu vieja No, no, no Lo dije en voz alta Perdón, perdón Cambia de frase Cada vez que viene achorado Dicen que le abrieron la puerta Sí, no voy a cambiar de frase Viene perro Viene perro También cierran la puerta Pero es que No se aflojo Cambia de frase Pero es que Es lo único que no se para O sea que para ti Soy igual que el achorado No, jamás Nunca vieja O sea que para ti Soy igual que el perro Jamás vieja Tú siempre serás así Lo máximo Seguro cuando viene Fujimori También deciden Que abran la puerta No, que le cierren la puerta También digo O sea, con el tío Tú sabes Especialmente Como es la cuestión Yo diciendo ahí ¿Cómo lo diciendo en Japón? ¿Cómo? Dilo, dilo Dilo, dilo Oblidándote de tu raíz Jamás me olvidaré de eso ¿Qué cosa vieja? Fumón como tus amigos No me delates Pues ¿Cómo vas a delatar? Si no, fumón Sí, sube de fondo ¡Sube carajo! Ahí te ves Se empieza Se... Se raya la... Sí, como diciendo en Okinawa Ya vieja Cuando hijo portándose mal ¿Cómo diciendo nosotros? No se dilo por favor Uuuu Uno lo busco Uno lo busco ¿Eso qué quiere decir? Ese voz de traca ¿Vos de traca? Traca ponja Con el tío Charlie En resumen, ¿qué quiere decir eso? Ese dice diciendo, obedece a tu madre ¿Todo eso es obedece a tu madre? Ese en Japón no se dice obedece No, ¿cómo se dice? Ese escucha Entonces, ese dice rápido ¿Cómo? A ver, dilo por favor Sí, escucha a tu madre ¿Cómo? Escucha a tu madre Escucha a tu madre Pero un ratito más Es decir, escucha a tu madre Es que es su cabeza malograda Siempre pensando mal Entendí mal Sí, escucha a tu madre ¿Cómo? Escucha a tu madre Escucha a tu madre Sí, escucha a tu madre Escucha a tu madre Escucha bien, escucha a tu madre Escucha a tu madre, está bien Claro Así que, gracias vieja Por esa mini clases de japonés Que nos ha dado Así que regresamos en un toque Mal elemento por el estudio noventa y dos Número uno en tu música Escucha a tu madre Segunda o tercera hora de programa Casi tercera hora de programa vendría a ser Así que, bienvenida a toda la gente Que se engancha a esta hora A las ocho de la noche A Mal elemento por el estudio noventa y dos Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Quienesala por acá Y... ¡Claro! No te habías ido, vieja Ya Ah, sí, encima me está botando No, 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 no Es que pensé, pensé ¿Quién ha metido Haaster a microondas, ah? ¿Quién ha metido qué? El hámster ¿Hámster? ¿Al quién? ¿Qué has hecho esta travesura, chino? Basura Bueno, vieja ¿Quién ha metido el hámster? Si mi hámster yo los utilizo para otra cosa Pero lo que pasa es que estaba mojado Entonces pensé que... ¿Cómo vas a meter el hámster en microondas, chino fumón? Es que estaba mojado y quería secarlo Porque se... Sí, ¿cómo vas a meter el hámster en el microondas? ¿No se puede? No, se mete en secadora de ropa, chino indésil Ah, pues que no me dices, pues, no me dices Así, grandazo, no te da vergüenza, así travesura, chino Yo quería que se seque rápido Chino, te duro Por eso opté por el microondas, pues, vieja, pues, ¿no? ¿Cómo le metiste hoy el hámster al microondas? Bueno, pero cuando hemos ido, chibolos Todos le decimos... Yo le he hecho cada cosa a mi vieja Romy, da una que le hayas hecho a tu vieja Que hasta ahora no te perdona No, ya me perdonó, pero yo me paraba perdiendo, pues ¿Te parabas perdiendo? ¡Hasta ahora! Sí, sí, sí Y nos consta Y es que yo le dije que se perdía No, entonces nos íbamos a algún lugar Y de pronto me desaparecía mi mamá ¡No! ¿Dónde está? Ah, pero o sea... Pero ya no te pierdes, ya Porque al chino le dicen perro fino, ¿no? Le abren la puerta de la jato y se pierde ¡No! ¡No! ¡No!